Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo Mimicidios. Y vamos a volver un poco a nuestros orígenes, porque el caso que os voy a contar hoy es un nuevo documental de crimen de Netflix, La chica de la foto, dirigido por Skye Borman, que es también la directora y la productora del documental de Jan Brokberg, que si recordáis hace más de un año fue el primer Mimicidios que hice en el canal. Hoy vamos a hablar de la historia de Tonya Hughes y de su marido Clarence Hughes y de su hijo Michael. Y de momento no voy a decir más por si las moscas. Como sabéis siempre se agradece de corazón que le des a me gusta, que lo compartas y que te suscribas al canal si no lo estás. Tenéis mis redes sociales y la zona de comentarios donde os leo todo. Y sin enrollarme más os dejo directamente con la historia de Tonya Hughes. La historia de Tonya Hughes empieza en 1989, o para ser más exacta, nosotros vamos a empezar a conocer su historia en el año 1989. Porque es un poco como la película de Memento, tenemos que empezar casi por el final e ir pelando capas como una cebolla hacia su pasado. En el año 1989, Tonya Hughes, que tiene 20 años o 19-20 años, empieza a trabajar como bailarina en un club de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Ahí se hace amiga de una de las bailarinas que se llama Karen y ella es con la chica con la que mantiene más relación, la compañera de trabajo con la que es más cercana. Ella es una chavala muy joven, se ve que es una chica súper inteligente, tiene un chiquillo de dos años que se llama Michael, está casada con Clarence, su marido. Y el marido lo que llama la atención es que es mucho más mayor que Tonya, tiene pues las amigas, antes de saber más de ella, echan que puede tener 25-30 años fácil más que Tonya. Tonya era una chavala muy curranta, se veía que estaba obsesionada con su hijo, siempre que Karen tenía ocasión de ver a Tonya fuera del trabajo, decía que el niño, Michael, siempre estaba con su madre, no tanto con su padre, o que siempre se le veía predilección por la madre, incluso como que le reía un poco al padre. Karen sabía, más allá de la diferencia de edad importante que había entre ellos y del comportamiento del niño cuando estaba con los dos, sabía que pasaba algo en esa casa, porque cuando Tonya llegaba al trabajo había muchos días que llegaba con moratones. No un moratón como ella intentaba hacerlo pasar, como que se había dado un golpe o se había caído, pero Karen decía que esos moratones no respondían a una caída, sino que tenía que haber algo más detrás y además que era una cosa consistente, como que siempre tenía heridas, siempre tenía marcas, siempre tenía moratones. Y llamaba la atención además porque el tipo de trabajo que desarrollaban estaban a la vista. Y Karen recuerda un detalle que le contó Tonya, que un día llegó diciendo que su marido le había sacado un seguro de vida a su nombre. A Karen esto le sonó enseguida, bueno, le saltaron todas las alarmas, porque esos moratones dejaban entrever qué tipo de relación realmente tenían y lo del seguro de vida a nombre de ella, siendo una persona tan joven y con una salud perfecta, era cuan menos sospechoso. Cuando Tonya llevaba solo un año trabajando en el club donde conoció a Karen, a dos horas de Tulsa, en Ciudad de Oklahoma, Estado de Oklahoma es como Madrid y Madrid capital, pues Estado de Oklahoma y Ciudad de Oklahoma, que está, como os digo, a dos horas de Tulsa, que es la ciudad donde ellas vivían y trabajaban, unos hombres que iban por la carretera se encontraron con una mujer que había sido atropellada. Fue, estaba todavía con vida, las heridas, según la policía, eran de gravedad media, es decir, sí tenía una fractura en el cráneo, pero estaba estable y todas las heridas, indicaba, los médicos creían que estaba estable, toda la presión arterial, etcétera, estaba estable, que podría sobrevivir. Fue identificada, era Tonya, la mujer atropellada, llamaron al marido, Clarence se presentó en el hospital, efectivamente la identificó, dijo que sí que él era el marido, y fue Clarence quien llamó a Karen, y le dijo, tanto a ella como a las compañeras, le dijo, oye, han encontrado a Tonya, la habían atropellado, está en este hospital. Karen va al hospital a ver a su amiga, y ella habla con el hospital y con la policía, y dice, es que estoy sorprendida, porque a mí en ningún momento me había dicho que iba a salir de la ciudad, o sea, ella tenía turno de trabajo esta noche, a mí no me había dicho, oye, dos horas y pico, estaban unas dos horas y cuarto, es una distancia considerable, y a mí ella no me había dicho que fuera a ir a ningún sitio. Y para sorpresa de los médicos, esa misma noche, mientras que Tonya estaba estable, y las constantes vitales estaban estables, pero esa noche, Tonya fallece en el hospital a los 20 años, dejando a su hijo Michael de dos años, y a su marido Clarence. Karen habla con la policía, les dice que Clarence no le daba buena vida a Tonya, que no cree que el niño esté a salvo con su padre, y entonces los servicios sociales le retiran temporalmente, al día siguiente de la muerte de Tonya, todo muy rápido, le retiran la custodia del chiquillo a Clarence, y se lo entregan a unos padres de acogida. Hubo varias vistas, porque a pesar de que Michael permaneció en acogida con esta familia, el chiquillo teniendo dos años, llegó en un estado que efectivamente dejaba entrever que no le habían dado muy buena vida, por ejemplo, el niño no bebía nada que no fuera Pepsi, o sea, no le tenían que dar Pepsi en un biberón, y si le intentaban dar otra cosa para comer, o hacerle comer, o incluso darle de beber leche, el niño se pegaba cabezazos contra el suelo, además de una forma muy agresiva, y los padres de acogida efectivamente vieron enseguida, en la primera semana, que ese chiquillo, la vida que había tenido hasta ese momento, no era normal. Como de momento la custodia, la retirada de custodia, era temporal, los padres de acogida de Michael tenían que llevarlo a visitas con Clarence, con su padre, hasta que transcurridos unos dos años, más o menos allá por 1992, bueno, él, de hecho, Clarence había intentado recuperar la custodia de su hijo, y los padres de acogida estaban en proceso de adoptar a Michael, ellos tenían más niños tanto biológicos como de acogida, y se querían quedar con Michael, porque en el estado en el que llegó el niño a ellos, más la muerte que todavía estaba sin resolver de la madre, bastante sospechosa, no se fiaban de devolverle el niño a Michael. Entonces, los servicios sociales encargaron una prueba de paternidad, y efectivamente lo que corroboró es que Michael no era el padre biológico de, perdón, Clarence no era el padre biológico de Michael. En el momento que tuvieron en el juzgado los resultados de las pruebas, a Michael le retiraron la custodia, terminaron sus derechos de paternidad, vamos, porque no era el padre, y se quedó de acogida con la familia con la que llevaba dos años, ya en proceso de adopción. Pero inmediatamente, después de la muerte de Tony, antes de seguir adelante, hubo que su muerte, podríamos decir, como hemos iniciado su historia en 1989, la muerte de Tony fue la primera incógnita de su vida, la segunda gran incógnita llegó cuando sus amigas, sus compañeras de trabajo del club, quisieron informar a su familia de que Tony había fallecido, y cuando encontraron en la guía telefónica lo que ellos creían que era el teléfono de la familia de Tony, llamaron a la madre, y la madre les dijo que no sabía de qué le estaban hablando, porque su hija había fallecido hacía 20 años. Entonces, en la lápida de Tony no se atrevieron a poner un apellido, porque no era su nombre real, y las amigas pagaron una lápida en donde solo ponía Tony. Adelantamos a 1994, han pasado cuatro años desde la muerte de Tony, muerte que sigue sin resolver, Michael es un chiquillo de seis años, sigue con la misma familia de acogida, de hecho ya están a punto de llevarse a cabo o de finalizar la adopción, cuando la policía recibe una llamada diciendo que hay un hombre atado en un árbol en el bosque. Se desplazan hasta el sitio que la persona que ha llamado les ha avisado, y se encuentran, perdón, al director del colegio de Michael atado y amordazado en un árbol. Y el director le cuenta a la policía, estaba en mi despacho cuando apareció Clarence Hughes con una pistola, me amenazó con ella y me dijo que venía a llevarse a su hijo. Me cogió de rehén apuntándome con el arma, entramos a la clase, cogió al niño, me hizo que les condujera hasta este punto en donde me había dejado atado, me ha atado aquí y él se ha llevado a Michael. En ese momento es cuando el FBI ya se involucra en la búsqueda, porque tenemos un menor secuestrado, un niño de 6 años, y es cuando empiezan a sacar toda la información, todos los aliases, todos los nombres, el pasado criminal de Clarence. Para empezar, que su nombre no era Clarence, era Frank Floyd. Tenía una historia criminal, vamos, un archivo criminal brutal. Desde el principio de los años 60 había sido arrestado y metido a la cárcel, porque se había llevado a otras niñas por agresiones, por violencia, en fin, tenía un historial brutal. Y de hecho, su estado era como fugitivo, porque después de haber cumplido la última condena, tenía que, bueno, estaba durmiendo en un piso de estos, no sé cómo se llama esto en español, cuando salen de prisión tienen X horas al día que pueden estar en libertad, pero tienen que ir a hacer noche a un piso recluidos. Pues él no volvió al piso y llevaba 17 años en búsqueda y captura. Es entonces, cuando los programas de televisión empiezan a pasar las imágenes de Frank Floyd y del pequeño Michael dando la noticia del secuestro con teléfonos de contacto de la policía, del FBI, de la línea de personas desaparecidas, cuando una señora de Georgia, bueno, una chica de Georgia, Jennifer, reconoce a la madre del niño porque están pasando la foto de Clarence, ya sabemos que se llama Frank Floyd, la foto de Michael, y al mismo tiempo están contando que la madre del niño, que hasta ese momento era conocida como Tonya Hughes, había fallecido unos años antes en un atropello, etc. Y Jennifer está con su madre viendo la televisión, y la madre le dice, Jennifer, esta chica no se llama Tonya Hughes, esta chica es Sharon, esta chica es tu amiga, la del instituto. Y Jennifer, muerta de miedo porque recordaba perfectamente a su amiga y reconocía a Clarence, llama al FBI y, bueno, llama al FBI, llama a la policía y va a la comisaría que tiene más cerca. Al principio la conversación con la policía fue un poco difícil porque, claro, ellos, no sé por qué, estaban muy cegados con la información que tenían a pesar de ya saber que el tío este no se llamaba como él decía que se llamaba, etc. Y Jennifer no hacía más que decirle, es que su nombre no es Tonya, su nombre es Sharon Marshall. Fuimos juntas al instituto, era... Bueno, entonces Jennifer les cuenta toda la historia de Tonya, que ahora pasa a llamarse Sharon. Sharon era hija única, vivía con su padre, y su padre, que hasta el momento era su marido Clarence, Clarence Hughes, como Jennifer le conocía, el padre de Sharon. Se conocieron un verano de campamento, Jennifer y Sharon, enseguida se volvieron súper buenas amigas, ellas decían, bueno, Jennifer cuenta que pertenecían un poco al grupo de los marginados, Sharon era una chavala súper inteligente, de hecho estaba en un programa para chavales, para niños súper dotados, con capacidades superiores en el instituto. Ella quería tanto meterse al ejército como hacer ingeniería aeronáutica y trabajar en ese sector, y de hecho ella consiguió acceder, bueno, le consiguió plaza en Georgia Tech, en la Universidad de Ingeniería de Georgia. Pero Jennifer cuenta que la vida familiar de Sharon era un poco rara. Bueno, para empezar Sharon no tenía madre, decía que cuando ella estaba, era muy pequeña, cuando estaba en los primeros cursos de primaria, su madre había muerto atropellada, y el padre de Sharon, a todos sus amigos, incluso a los padres de la propia Jennifer, siempre les dio un mal rollo brutal. Jennifer cuenta que la primera vez que conocieron a Frank, que llevó a su hija Sharon a casa de Jennifer para pasar la noche, conoció en ese momento, por primera vez, a los padres de Jennifer, y en ese mismo momento a los padres de Jennifer ya les pidió dinero. El padre de Jennifer dijo que no, que no le iba a prestar dinero, ni que no le conocía de nada, que no le iba a prestar dinero. Obviamente eso le dio muy mala imagen a los ojos de los padres de Jennifer, de este tío de que va, que la acabamos de conocer, y viene a pedir dinero. ¿De qué? Jennifer también cuenta que era muy difícil contactar con Sharon cuando estaba en casa, que siempre, normalmente, era Sharon la que tenía que llamar a Jennifer, porque si Jennifer llamaba a casa de Sharon y ella contestaba enseguida, le decía, no, es que viene mi padre, te tengo que colgar, no puedo hablar, hablamos luego, etc. Y luego salen más amigos, de hecho, hablando de Sharon, de cómo era ella, y por lo visto era, pues una persona aparte de súper inteligente, súper, súper inteligente, una chica que quería ayudar a todo el mundo, que siempre que veía que alguien era rechazado o apartado, tenía un amigo, estamos hablando de los años 70, tenía una, bueno, corrección, principios de los 80, tenía un amigo con el que se metían, que le llamaban mariquita, etc., y ella siempre, todos los días, le dejaba notas en la taquilla, de no te preocupes, eres querido, te aceptamos como eres, siempre vamos a estar aquí para ti, y ese amigo, de hecho, dice que a día de hoy tiene algunas de esas notas guardadas, y que es el mejor recuerdo que tiene del instituto. Aquí la policía ya no le quedaba más remedio que creerse la historia que les estaba contando Jennifer, no sólo obviamente, porque estaba declarando que muy vividamente recordaba perfectamente a su amiga y a su padre, sino que tenían las fotos del anuario, tenían todas las fotos que se habían hecho a lo largo de los años del instituto, por lo tanto el testimonio de Jennifer es, no sólo se ha demostrado que es verídico, sino que es súper importante, porque donde estaban hablando o buscando a un viudo y un hijo, ahora resulta que era previamente el padre de la primera víctima, que era Tonia o Sharon. Es confuso un poco, porque, y aún hay todavía más nombres por los que se la conocía, pero bueno, como lo voy a ir acompañando de fotos, espero que se pueda seguir la pista y explicarme lo mejor que pueda, pero sí es cierto que es un poco complicado. Jennifer, de todas formas, no había terminado de contarle a la policía todo lo que recordaba, todo lo que sabía, y todo lo que por desgracia tuvo que vivir con la mano, sí, bueno, no de la mano de Sharon, pobrecita ella, no, pero sí con su padre Frank. Y es que Jennifer cuenta que a ella su padre, como no le había gustado Frank desde un primer momento, le tenía prohibido que fuera a dormir a casa de, a dormir o tan siquiera a estudiar, le tenía prohibido ir a casa de Sharon. Pero en un viaje de negocios del padre, Jennifer se puso muy pesada con su madre, y le insistió, déjame dormir en casa con Sharon, mamá, solo una noche, papá no se va a enterar, y la madre accedió. Y lo que, esto es heavy, y lo que Jennifer le cuenta a la policía, que experimentó esa noche, dice que estaban en la habitación de Sharon, y se iban a cambiar para ponerse el pijama, y Sharon abrió el cajón de los pijamas, y que estaba lleno de lencería, y dice, no, no lencería como puede tener un adolescente, un adolescente que se está empezando a comprar alguna pieza, y dice, no, no, era lencería excesivamente provocativa, que me dijo que le había comprado su padre, porque le gustaba verla con esa ropa. En ese momento, Frank entra en la habitación, bueno, para entrar no, porque Jennifer cuenta que las, las habitaciones ni tan siquiera tenían puertas, estaban, tenían una cortina nada más, las puertas estaban quitadas, Frank entra en la habitación, pistola en mano, Jennifer, que se estaba cambiando de ropa, cogió lo primero que pudo para taparse, y se les puso a gritar como un energúmeno, ¿qué estáis haciendo? ¿se puede saber qué estáis haciendo? ¿qué está pasando aquí? pegó tres gritos, y tal y como vino, empezó a reírse como, como un maníaco, se dio media vuelta y se fue. Jennifer estaba acojonadísima, arrepentidísima, de haber desobedecido a su padre, y de haber ido a pasar allí la noche con su amiga, pero sin embargo, Sharon le quitó hierro al asunto, se empezó a reír, ah, es que a mi papi, mi papi es que es un cachondo, es que le gusta gastar bromas de este tipo, y como iban a dormir esa noche, era, Sharon, iba a dormir en su cama, en su habitación, y Jennifer iba a dormir en un saco de dormir en el suelo, pues cuando ya se habían cambiado, y se habían puesto el pijama, y ella creía que ya había terminado la locura esta que le había dado al individuo, vuelve a aparecer Frank con una pistola, apuntando a Jennifer, le dice que se tumbe en el suelo, y se tape la cabeza con una almohada, ella obedece absolutamente acojonada, y dice que lo que escucha, es como Frank se tumba en la cama con Sharon, y duermen, lo tengo que decir así, porque esto es Youtube, cuando terminó de dormir, él se levantó y se fue, Jenny se quedó en el saco de dormir, con la almohada tapando en la cara, llorando, horrorizada por lo que había escuchado que había pasado entre su amiga, y el padre de su amiga, y a la mañana siguiente cuando se despertaron, Sharon le dio un abrazo a Jenny, y le dijo que no se preocupara, que todo estaba bien, que es que su padre es así, y es un juego que tienen entre ellos, poco tiempo después de aquel episodio, Jennifer recibió una llamada de Sharon, en la que le decía que estaba embarazada, que su padre se había enfadado muchísimo, que iba a dar al bebé en adopción, y que se iban a ir a vivir a Arizona, que ella iba a llevar a cabo el embarazo en Arizona, y que allí darían al bebé en adopción, y esa fue la última vez que habló, o que tuvo noticias de su amiga Sharon, y de su padre. Gracias al testimonio de Jennifer, ahora el FBI ya sabe que, el que ellos creían que era Clarence Hughes, viudo de Tonya, había resultado ser Warren Marshall, supuesto padre de Sharon, pero al mismo tiempo tenía su verdadera identificación, y cuyo nombre era Frank Floyd, por eso os digo, va a ser un poco confuso con los nombres. De momento nos vamos a quedar con el nombre, más previo que tenemos para ella, que es Sharon Marshall, y el de él, el auténtico es Frank Floyd. Y el FBI, ahora que dispone de esta información, ahora les queda en contra, y dice, bueno, pues en qué momento, Warren y Sharon, dejan de ser padre e hija, y pasan a ser matrimonio. En qué momento, en qué estado, ellos han cambiado de nombre, o han podido sacar una licencia, siendo padre e hija, insisto, para poder casarse. Ahora les queda en contra, en qué momento, Sharon y Warren Marshall, habían pasado de padre e hija, a Tonya y, es que es complicado con los nombres, Clarence Hughes, marido y mujer, y encuentran, que en el estado de Alabama, en un cementerio, efectivamente, están los nombres, que ellos habían utilizado, mientras se apellidaban, eh, Marshall, y en el estado de Nueva Orleans, es donde ya habían cambiado, de identificación, y se habían casado. Con los nombres de Sharon y Warren Marshall, el FBI, consigue seguirles la pista, retrocedemos un año más, y vamos a 1988, un año antes de empezar, la historia de Tonya, quiero decir, y vamos hasta Tampa, Tampa, en Florida, en donde hay registros, con esos nombres, y encuentran, otro club de bailarinas, en donde efectivamente, Sharon estuvo trabajando, eh, hablan con la gente que trabaja allí, eh, la dueña del local, que de hecho también, sale en el, en el documental, y ella explica, que, que Sharon era una chica, que no le cuadraba para nada, era súper inocente, era muy joven, 18 años, que no entendía muy bien, qué hacía allí, que el padre era el que le había ido buscando el trabajo, y el que le ejercía un poco de manager, intentando conseguir contactos, y es que Sharon, eh, le había pedido a la, a la dueña del local, bueno, a la encargada de las chicas, que necesitaba trabajo para ganar dinero, y en este local, tenían un servicio, que lo llamaban el club de los millonarios, que era, pues, eh, donde, atletas, profesionales, gente de negocios, etcétera, se les hacían, bailes, no personales, pero sí privados para ellos, pero no había ningún tipo de contacto, y en una noche, se podían ganar, 500 mil dólares fácilmente, piensa que estamos hablando del año 88, entonces Sharon le dijo a esta chica, que, que necesitaba el dinero, que estaban, su padre y ella, todavía mantenían ese rol de padre e hija, eh, que estaban en apuros, y que necesitaba ese servicio, la dueña del club, eh, le da la oportunidad a Sharon, y cuando están en el club de millonarios, se entera de que Sharon está, en la puerta de los baños, ofreciendo otro tipo de servicios, por 50 dólares, ella va allí, le llama la atención, le dice, tía, esto no funciona así, esto aquí no lo hacemos, y ella, y Sharon le dice, que es que su padre le ha dicho, que lo haga así, que le ha dado preservativos, porque necesitan dinero, y es trabajando en, en este club, por cierto, que el club se llama el monte de Venus, cuando Sharon da a luz a Michael, en ese momento, Sharon, y su padre Warren, están viviendo en un parque de caravanas, y para que ella pueda ir a trabajar, cogen a una chavalita, a una vecina del parque de caravanas, que tiene 15 años, como canguro, esta chica, estaba, 6, 7 días a la semana, en la caravana de los, de los Marshall, cuidando del pequeño Michael, pues, mientras Sharon iba al club, a trabajar, y mientras Warren, pues bueno, se dedicaba a sus quehaceres, y es en el club precisamente, donde Sharon va a conocer, a una de las pocas amigas, que va a hacer allí, en Tampa, y es una chica, que se llama Seril, era también una chavalita, muy joven, de italiana, guapísima, la dueña del club, dice que, bueno, que era también, claro, es que a lo mejor, tenemos esta imagen, de las chicas que trabajan en un club, como chicas que están, que están pasadas, de vuelta de la vida, que saben más que los ratones colorados, y tal, pero la dueña del club, dice que no, que Seril era una chavala, súper inocente, que sí, que efectivamente, para el club, fue un filón de oro, porque era muy buena bailarina, y era una chica guapísima, pero que al igual que Sharon, que era una chavala, pues eso, al final de la adolescencia, y todavía muy inocente, y que no tenía, tanta calle, o tanto recorrido en la vida, como puedes pensar, de una bailarina, y es a esta amiga, Seril, a la que la canguro de Michael, recuerda con especial cariño, porque dice que tanto Sharon, como Warren, no tenían muchos amigos, que no iba mucha gente por la caravana, no tenían nada de familia, y Seril era una chica, que llamaba la atención, porque dice que siempre iba vestida, muy moderna, con las uñas hechas, conducía un corvette rojo, entonces claro, llegaba al parque de caravanas, y que era como la atracción, y que le saludara a ella, que era una chiquilla de 15 años, pues que le hacía sentirse importante, como que tenía amigas guays, y es precisamente, esta niña, la canguro de Michael, la que está un día, cuidando del niño, en la caravana de los Marshall, y está, donde está también Warren, y van a grabar un partido de fútbol, que estaban viendo en la tele, cuando Warren coge una cinta, la mete en el vídeo para grabar, y al comprobar, que es lo que tenía grabado en esa cinta, la canguro ve, en las imágenes, a Sharon y a Sheryl, desnudas en la playa, siendo grabadas por el padre, la chavala se queda, acojonada en ese momento, que no sabe dónde meterse, Warren saca corriendo, la cinta del vídeo, tú no has visto nada, como se te ocurra abrir la boca, te vas a cagar, y le contó un rollo así, como que Sheryl, como ella tenía intención, quería ser modelo, y quería salir en Playboy, como que le había grabado el vídeo, como una especie de audición, o algo así, para mandarla a Playboy, pero claro, que necesidad hay, de que salga tu hija en ella, a ver si me puedo hacer el eyeliner, mientras hablo, los rumores, de la cinta que había visto la canguro, en la que aparecían, Sharon y Sheryl, no tardaron en llegar al club, donde trabajaban las chicas, y la dueña del club, sabiendo ya, como se las gastaba, el padre de Sharon, por lo que había pasado, en el club de millonarios, le advirtió a Sheryl, y le dijo, aléjate de esta gente, lo siento mucho por Sharon, pero su padre es un tío peligroso, no te mezcles con ellos, sin embargo, una noche, saliendo de, pues del turno, saliendo del club, la dueña, se encuentra, en la camioneta, de Warren Marshall, aparcada en la puerta, en el parking del club, y Sheryl fuera, discutiendo con él, a través de la ventanilla, hubo un momento, que la cosa se puso agresiva, entonces la dueña, tuvo que interponerse entre ellos, él la amenazó de muerte, le dijo que la iba a matar, la dueña se puso en medio, le echó del parking, y Sheryl se montó en el coche, y esa fue la última vez, que la dueña vio tanto a Sheryl, como a Sharon, y a su padre, quienes desaparecieron de Tampa, y es cuando el FBI, ya dispone de esta información, que les ha contado, todo lo que os acabo de contar, la dueña del club de Tampa, cuando un vecino de Oklahoma, se pone en contacto con el FBI, porque ha visto las fotos, de Warren y Sharon, en televisión, y dice que les conoce, que fueron vecinos suyos, y les da la foto, que es la portada, tanto del cartel, del póster de Netflix, como la que le da un poco, el título al documental, la chica de la foto, y es una foto, en la que sale, más o menos, calculan que Sharon, podría tener unos 5 o 6 años, sentada en el regazo, del que hasta momento, creen que es su padre, barra marido, ¿qué pasa cuando el FBI, recibe esta foto? que las cosas se complican, más aún, porque las fechas, no cuadran, porque, Frank Floyd, había estado en la cárcel, por un delito, que cometió en el 63, desde, más o menos, el 65, hasta el 72, 73, pero, Sharon, había nacido, murió con 20 años, nacido en el 69, 70, entonces, él no podía ser el padre de la niña, por lo tanto, ¿quién era esa niña? El agente del FBI, que se estaba haciendo cargo del caso, Fitzpatrick, dice que, normalmente, este tipo de criminales, suelen tener, un patrón, más allá del modus operandi, un patrón, entonces, basándose, a ver ahora cómo me rizo mis pestañas, con las postizas puestas, basándose, en los estados, en los que, habían vivido, y de donde habían conseguido, documentación falsa, de Warren, que eran, Georgia, Florida, Oklahoma, y Kentucky, se pone en contacto, con esos, con las autoridades, de esos cuatro estados, mandando las fotos, y la información de ellos, así como todos los aliases, por los que, Frank Floyd, podría hacerse pasar, y efectivamente, reciben información, de tráfico, de Kentucky, diciendo, que Frank Floyd, ha intentado, bueno ha intentado no, ha renovado, o ha pedido la renovación, de su carnet de conducir, del estado de Kentucky, el FBI, se desplaza hasta allá, van con el, dice, y le hicimos la entrega, a mucha gracia como lo dice, y fuimos a entregarle, su nuevo carnet de conducir, van a la dirección, que ha dejado, Frank Floyd, de contacto, para que le envíen, el nuevo carnet de conducir, y allí le arrestan, que pasa cuando le arrestan, que no hay rastro de Michael, por ningún sitio, ni en el domicilio, donde él estaba viviendo, ni en los dos trabajos que tenía, todas las personas, bien sean vecinos, trabajadores de tiendas cercanas, compañeros de trabajo, desde que él había llegado a Kentucky, nadie le había visto, con un niño pequeño, lo arrestan, ya por fin lo tienen en custodia, le preguntan por Michael, y él empieza a contar, distintas versiones, hay una versión, que es la que dice, que se lo ha entregado, a un matrimonio rico, que le va a dar una buena vida, hay otra versión, en la que dice, que lo tiene una familia extranjera, y que lo ha mandado al extranjero, a vivir con ellos, y aquí lo que le pasa al FBI, es que ya lo tienen arrestado, pero por los crímenes, por los que realmente, le quieren acusar, no le pueden acusar, es decir, el asesinato, bueno, el asesinato, la muerte de Sharon, todavía no podían demostrar, que aunque estaban prácticamente convencidos, y yo creo que lo podemos estar todos, no podían demostrar, que había sido George, porque no había pruebas físicas, Sharon había aparecido, en una cuneta de una carretera, no había pruebas, que dijeran que había sido él, quien le había atropellado, en cuanto a lo de Michael, estaban prácticamente convencidos, de que también se había deshecho del chiquillo, pero al no haber cuerpo, no le podían acusar de eso, entonces, empezaron a sumar los crímenes, por los que sí le podían acusar, y llevar a juicio, y saber que iban a ganar el juicio, para poder meterlo en la cárcel, espérate que no me he hecho correcta, contingencias del directo, y entonces, de los delitos por los que le acusan, son de secuestro, a punta de pistola, que eso es un delito, que obviamente pueden probar, porque está el testimonio de la gente, los niños, el director del colegio, de portar armas de fuego, sin la licencia correspondiente, y de un secuestro de un menor, y Jenny, la amiga del instituto de Sharon, que presenció, muy a su pesar, fue testigo, de lo que sucedió, aquella noche, en casa de los Marshall, va a testificar, ¿qué pasa en el juicio? que este tío, es tan narcisista, tan egocéntrico, que el juez, le concede, una defensa híbrida, que lo llaman ellos, que es, que va con un abogado, pero que él también, va a ejercer su propia defensa, y es que él, estaba, muy centrado, como todo narcisista, en contar su historia, en que se hablara de él, pero sin subir al estrado, a prestar una declaración, o a dar un testimonio per se, bueno, pues a este juicio, acude Jenny, como testigo, y él, tanto el FBI, como la policía, dicen que Jenny, hizo un trabajo, brutal, porque él, la intentó intimidar, en todo momento, intentó decir, que lo que ella allí, estaba contando, se lo había dicho, el FBI, que lo tenía que decir, y Jenny fue, a pesar de que era, muy joven, y de lo que había vivido, ella además dice, que estaba, acojonada, cuando se subió al estrado, y le vio sentado, allí en la mesa, pero ella dice, que no dice yo, lo que estoy contando, no me lo ha contado el FBI, esto pues lo tuve que padecer yo, el día que le hiciste, lo que le hiciste a Sharon, en mi presencia, y afortunadamente, gracias, no solo, al testimonio de Jennifer, sino también, a las pruebas que tenían, para los cargos, de los que estaba acusado, consiguen, una condena, de 52 años, para meter, a este, es que sabes que pasa, os lo digo en todos los mimicidios, tengo conflicto, a la hora de llamar, despojo humano, a este tipo de, de seres, porque me niego, a meterlos, en la misma categoría biológica, que el resto de nosotros, Frank Floyd, entra en prisión, los padres de acogida, de Michael, hacen varios llamamientos, en televisión, porque, a pesar de que, el FBI, sospecha, de que Michael, efectivamente, ha fallecido, y está en algún sitio, pues bueno, no quieren perder, la esperanza, de que efectivamente, lo hubiera podido abandonar, en algún sitio, y alguien lo hubiera acogido, esos llamamientos, que hacen en televisión, son infructíferos, no hay resultado, y vamos a adelantar, hasta el año 95, marzo del 95, cuando, un hombre, compra una furgoneta, en una subasta, de la policía, y en los bajos, de la furgoneta, encuentra, un sobre, con fotos, esto va a ser difícil, de escribirlo, fotos malas, vale, que hay, en las que salen, niños y niñas, y en las que sale, gente que no está, identificada, pero, fotos, en las que si, hay gente, que se puede identificar, como por ejemplo, Sharon, a quien perteneció, esa furgoneta, a Frank Floyd, la policía, y el FBI, en las fotos, hay a una chica, que no la pueden identificar, que tiene, marcas de, de bikini, y dice, bueno, en que estados, han estado viviendo, han estado viviendo, en Kentucky, han estado viviendo, en Oklahoma, y han estado viviendo, en Florida, entonces, el FBI, a esos estados, manda las fotos, por si pudiera, tuvieran a alguien, desaparecido, o algún caso, sin resolver, y coincidieran, las imágenes, con lo que ellos, estaban buscando, y es efectivamente, en el estado de Florida, donde había aparecido, un esqueleto, primero un cráneo, y luego, prácticamente el esqueleto completo, enterrado, y no lo tenían, identificado, la policía de Florida, todavía no había conseguido, identificar, y lo tenía como, un caso sin, sin resolver, en las fotos, de la chica, desconocida, que aparecieron, en la furgoneta, la chica, llevaba, una camiseta, que la víctima, en los restos, que se encontraron, el esqueleto, tenía atado, alrededor del cuello, pero, pero es que además, la, la que había sido, la canguro, de Michael, el hijo de Sharon, identificó, el sofá, donde estaba tumbada, la chica de las fotos, como la cama plegable, que había en la caravana, donde vivían, Frank y Sharon, y efectivamente, tras hacerle un análisis, la chica, los restos que habían aparecido, eran los restos, de Cheryl, puesto que las fotos, habían aparecido, en la furgoneta, de Frank, habían sido tomadas, en la caravana de Frank, ya que la canguro, que estaba prácticamente, allí todos los días, así lo podía atestiguar, y había coincidido, por la camiseta, pudieron por fin, acusar a Frank, que en ese momento, estaba en la cárcel, cumpliendo esa condena, por los otros delitos, de asesinato en primer grado, es además aquí, cuando la canguro, cuenta que, al poco tiempo de irse, Sharon y Frank, ella, el vecino de enfrente, bueno, el que vivía en el trailer, en frente del suyo, del de ellos, estaba, había visto, estaba en la ventana, y había visto a un tío, en frente, fumándose un cigarro, y a los cinco minutos, el trailer, en el que habían vivido, Frank y Sharon, voló por los aires, el testigo dice, que, físicamente, el hombre, que incendió, que hizo explotar la caravana, su descripción, no coincidía, con la de Frank Floyd, pero, que no les cabía duda, la policía, de que él, habría contratado a alguien, para hacer volar su, su caravana, y así destruir, todas las pruebas, que hubiera dentro. En 1996, inicia el juicio, por asesinato en primer grado, el asesinato de Sheryl, y consiguen, una condena a muerte, contra Frank Floyd, por el asesinato, como digo, de Sheryl, así que, ya se aseguran, que no solo, lo van a tener en la cárcel, sino que además, lo tienen, en el corredor de la muerte. Aquí hay que dar, un pequeño salto en el tiempo, y nos vamos a ir, hasta el año 2002, cuando, un escritor, e investigador, un periodista de investigación, Matt Birbeck, recibe, la foto, de Sharon, sentada en el regazo, cuando era niña, en el regazo, de Frank Floyd. Se lo manda, un colega, un conocido, es de la red, de niños desaparecidos, y le manda, en el pie de foto, le pone, esta chica, murió en el año, 90, fue atropellada, tenía varias identidades, el hombre, que era su marido, resultó ser su padre, pero tampoco, estamos seguros, de que sea su padre. Entonces, el periodista de investigación, dice que quedó fascinado, por la historia, y se pone a indagar, con el fin, de escribir un libro, y descubrir, quién es esa niña. Matt Birbeck, se pone a investigar, todo lo que puede, también tened presente, que en el año, estamos hablando del año 2002, a pesar de que internet, bueno, ya no estaba tanto en bragas, pero no encuentra, tanta información, y al final, se da cuenta, de que va a tener que ir, a la cárcel, a entrevistarse, con Frank Floyd, para intentar, sacar información, y descubrir, la verdadera identidad, de Sharon. Él concierta, una entrevista, dice que Frank Floyd, llega a la sala, donde se van a, va a llevar a cabo, esa entrevista, con todos sus archivos, y sus documentos, y dice que él, en ningún momento, tenía intención, de, de dar información, o de tan siquiera, admitir, los crímenes, que había, que había cometido. Le empezó a contar su historia, él venía, de una familia numerosa, su padre falleció, cuando él era pequeño, eran muchos hermanos, y la madre le dejó, en una casa de, de acogida, bueno, en una especie de, de orfanato. Allí sufrió, todo lo que os podéis imaginar, que sufrió, y que yo no puedo contar, y fue dando, tumbos por la vida, intentó meterse, en el, en el ejército, le echaron, porque había falsificado, los documentos de acceso, y cometiendo delitos, tanto para subsistir, como para, acallar un poco, las necesidades que tenía, y que él achacaba, a la infancia que pasó, precisamente. Matt Birberg, el escritor, o el periodista, no sacó nada en claro, cada vez que tocaba, el tema de Sharon, o de Michael, él lo negaba, incluso negaba, fíjate tú, que estaba condenado a muerte, por el asesinato de Seril, e incluso negaba, el asesinato de Seril, decía que no tenían pruebas, así que esa, entrevista, no sacó nada en claro. Adelantamos, otros dos años, ya estamos en el 2004, se publica el libro de Matt, bueno, hace la turné correspondiente, de promo, para el libro, y hay varias webs, de investigación, que claro, el caso, joder, hasta este punto, es un caso, súper, enrevesado, con, de repente, no es, no se llama, como, es que tú, recapitula, tienes un matrimonio, de una chica joven, su marido, que es un señor, bastante más mayor, y tienen un hijo, de dos años, la chica, aparece atropellada, y queda sin resolver, el hijo, resulta que no es hijo del señor, el señor, y la chica muerta, resulta que antaño, eran padre e hija, entonces, ya es suficiente, para captar la, la atención, de varias webs, de investigación, que hay en internet, obviamente, donde va a haber una web, y se ponen, a indagar, y es al año siguiente, cuando, bueno, han recibido un montón de pistas, a lo largo de ese año, que realmente, no les ha llevado a ninguna parte, pero es al año siguiente, cuando recibe, Matt, un email, de una chica, que se llama, Megan Dufresne, y le dice, oye, te serviría de algo, serviría en la investigación, si tuvieras, el ADN, de la hija, de Sharon, y resulta, que en el año, 1989, después de haber tenido, a Michael, en el estado de Nueva Orleans, Sharon, y, bueno, en ese momento, ya se hacían llamar, Tonya y Clarence, habían ido a un abogado, a un despacho de abogados, porque, ella estaba embarazada, ya tenían un hijo, y no se podían hacer, cargo de él, fuera del matrimonio Dufresne, es decir, quienes adoptaron a Megan, hija de Sharon, no me queda claro, de hecho, no lo dicen en el documental, quizás, no lo digan, porque la chica, si lo ha pedido, pero, ella es hija, obviamente de Sharon, pero no se sabe, si Clarence, Frank Floyd, es su padre biológico, a mi por lo menos, no me queda claro, pero como os decía, al principio, es que hay varios datos, que os voy a dar ahora, y os aclararé al final, de los que no se hablan, en el documental, pero que yo si he encontrado, indagando un poco, por información del caso, entonces, Megan y sus padres adoptivos, se ponen en contacto con Matt, y le cuentan, los padres adoptivos, le cuentan la historia, año 1989, Nueva Orleans, mi marido y yo queríamos adoptar, estábamos buscando adoptar un bebé, y recibimos una llamada, un abogado, que tiene un matrimonio, que ya tienen un hijo pequeño, que no quieren más niños, que no lo pueden mantener, y además, la madre de Megan, la madre adoptiva, cuenta que, que Sharon, sí, que, que, que parecía buena chavala, que no hablaba mucho, porque era, Clarence, el que llevaba, siempre la voz cantante, ella, apenas hablaba, incluso en el hospital, no pudo cruzar, más de dos palabras con ella, y que a él, lo único que le interesaba, era el dinero, que le dieran el dinero, que les quitaran al bebé, de en medio, que suerte tuviste, Megan, hija mía, bien lo sabe Dios, y, y espero que bien lo sepas tú, y así es como se quitaron, a otro bebé de en medio, o sea, que Michael no fue el único, vamos a adelantar, otra vez en el tiempo, pensad, pensad que hemos empezado, hablando de un crimen, cometido en 1990, y estamos ya en el año, 2011, cuando, el centro, nacional, de niños desaparecidos, y explotados, recibe, bueno, hay un cambio de, de roles, y de jerarquías, y una de las investigadoras, recibe, la carpeta de Sharon, y de Michael, y entonces, se la pasa al FBI, y el FBI, decide reabrir, el caso de, de Michael, del chiquitín, y, llegan a la misma conclusión, que había llegado, antes los agentes del FBI, que por cierto, tanto, Fitzpatrick, que era el primer agente del FBI, que se hacía cargo del caso, como el resto de, de policía, ya se habían jubilado, y se habían quedado, con esa pinita clavada, de que nunca, pudieron averiguar, quién era realmente Sharon, y dónde estaba Michael, estos agentes del FBI, deciden, al igual que en el año 2002, hizo el escritor, ir a hablar con Frank Floyd, pero en este caso, o en esta ocasión, mejor dicho, él decide, si hablar, le consiguen, consiguen encontrar fisuras, de hecho, él empieza a hablar, ellos cuentan, que entran, en la sala, donde se van a reunir con él, y él, los confunde con sus abogados, o sea, fíjate tú, el contacto que tendría este tío, con sus abogados, les confunde con los abogados, y les empieza a hablar, de qué tipo de defensa, quiere llevar ahora, que ha estado pensando en otra cosa, y tal, y finalmente, los del FBI, le dicen, no, no sabemos quién te crees que somos, pero somos agentes del FBI, estamos aquí por Michael, y queremos saber de una vez, dónde está, total, que consiguen, que les diga, que a Michael, lo eliminó, en algún punto, entre la frontera, de Oklahoma, con Texas, de una, la típica carretera, interestatal, les da el punto aproximado, el FBI, manda, inmediatamente, varios equipos, para intentar localizar al chiquillo, van con equipos de estos, de georradar, se ponen a excavar, y después de semanas de trabajo, no encuentran, restos de Michael, los agentes del FBI, vuelven a, a ver a Frank, y le dicen, eh, fuera verdad, o no fuera verdad, que Michael estaba allí, no lo hemos encontrado, esto ya tiene que llegar a su fin, necesitamos saber quién era Sharon, y al igual que hizo Frank Floyd, tanto en el juicio, como cuando fue a visitarle el, el periodista, él empieza a hablar de su vida, empieza a contar historias, eh, como yo que sé, se pone ahí a contarles un story time, ellos no sabían muy bien, de qué estaban hablando, empieza a decir, que él era conductor de autobuses, en Alabama, que iba por el nombre de Brandon Williams, que ella tenía tres hijos, y le dice al hotel FBI, pero espérate un momento, pero de quién nos estás hablando, dice, pues de Susan, de Susan Sevakis, pero quién es Susan, dice, pues ella, la que me habéis venido a preguntar, Susan Sevakis es Sharon, y ya por fin, más de dos décadas, después de su muerte, conocemos quién era realmente Sharon, porque no era ni Tonya Hughes, ni Sharon Marshall, era Susan Sevakis, sus padres habían sido novios en el instituto, la madre dio a luz, la tuvo cuando tenía 19 años, y el padre tenía 20, eh, se querían mucho, se casaron, el padre se alistó en el ejército, y lo mandaron a Vietnam, y el padre, la primera vez que conoció a su hija, a Susan, era cuando la niña ya tenía seis semanas, que vino, eh, uuuh, me he pasado, que vino de, de permiso, pero cuando volvió en el siguiente permiso, se encontró que su mujer, había empezado a salir con otro caballero, al poco tiempo le pidió el divorcio, la madre de, de Susan, tuvo a dos niñas más, y es aquí, donde en el documental, no dan parte de la información, un momento, la madre de Susan, por cierto, aparece en el documental, no sale muy bien parada, yo creo que esta mujer ha tomado, pues como no puede pasar a muchas malas decisiones en su vida, pero parece que todo el mundo le culpa de lo que le pasó a su hija, y es que, su marido está en Vietnam, ella empieza a salir con otro hombre, como se estaba diciendo, cuando el marido vuelve le pide el divorcio, y tiene, se casa con este hombre con el que estaba saliendo, y tiene dos niñas más, que es lo que te dice en el documental, pero tiene un tercer hijo, con este señor, o sea, son tres niñas en total, y un niño al que llaman Stevie, el matrimonio, dura lo que dura, es decir, poco tiempo, y ella termina viviendo en el parque de caravanas, con los cuatro hijos, cuando veáis, si es que lo veis en el documental, en este momento del documental, van a hablar solo, referirse a las tres niñas, pero hay un niño pequeño también, es cuando ella está en el parque de caravanas, que está sin dinero, ella en el documental dice que conoce a Frank Floyd en la iglesia, pero realmente donde lo conoce, son una parada de camiones, y yo creo que es porque la mujer se estaba dedicando, a la profesión más antigua del mundo, él le promete que la va a sacar de apuros, claro, ella, madre, no soltera, divorciada, pero bueno, con cuatro niños pequeños, etcétera, le dice que sí, que la va a sacar adelante, que se van a casar, efectivamente, ellos se casan, y, él pasa a ser el padrastro, de Susan, y sus dos hermanas, y hermano pequeño, entonces, a la madre, la mandan 30 días a la cárcel, por utilizar cheques falsificados, o cheques sin fondos, y es cuando ella cumple esa condena de 30 días, y vuelve a casa, cuando descubre que su marido, y sus cuatro hijos, han desaparecido, hace una búsqueda, no muy exhaustiva, es que me cuesta hablar un poco, bien de esta señora, bueno, es que ahí hay una cosa, que me he dejado por el medio, porque cuando, ella vivía en el parque de caravanas, y no tenía para mantener a los hijos, los servicios sociales, le amenazaron con quitarle a los niños, que se está calentando la cámara, aguanta un poco, que ya terminamos, cuando la madre no tenía dinero, para mantener a sus hijos, los servicios sociales, amenazaron con quitarle la custodia de los niños, y se lo ofrecieron a Sebakis, es decir, al padre de Susan, pero en ese momento, los servicios sociales, le dijeron que los niños, tenían un lazo muy fuerte entre ellos, y que tendría que ser una adopción, de los cuatro niños juntos, entonces él dice, yo tenía 23 años, acababa de volver de la guerra, no tenía trabajo, vivía en casa de mis padres, y encima mi estado mental, pues yo todavía cargaba las consecuencias, de haber participado, en la guerra de Vietnam, no me podía hacer cargo de ellos, y ahí entonces ahora sí, adelantamos a cuando la madre sale de cumplir esa condena de 30 días, Frank Floyd ha desaparecido con los cuatro niños, y la madre consigue encontrar a las dos niñas de en medio, que una se llama Alison, y no recuerdo el otro nombre de la, el nombre de la otra niña, en un orfanato, o sea, él las ha dejado en ese orfanato, pero no sabe nada, ni de Susan, ni de Stevie, de hecho la madre, pasa a contarle a toda la familia, que Stevie ha muerto, dice que fue a la policía, y que la policía le dijo que eso eran asuntos maritales, y que lo resolviera ella con su marido, y en este punto de documental está guay, porque vuelve a salir la dueña del monte de Venus, el club de Tampa, en el que trabajó Sharon, y ella dice que está muy enfadada con la madre de Sharon, porque ella misma, fue víctima de secuestro, y su madre, que para nada era una mujer con, con, con dinero, o con influencias, removió Roma con Santiago, hasta localizarla, contactó con senadores, salió cientos de veces en televisión, hasta poder recuperar a su hija, entonces, tanto el padre de Susan, como Megan, su hija, la cual fue adoptada, y la, y los amigos, o la gente que conoció a Susan, Sharon, Antonia, tienen todos un cabreo bastante importante con la madre, en el 2017, Megan, la hija, la que fue dada en adopción, de, de Sharon, al igual que su padre, el señor Sevaquis, y agentes del FBI, que habían participado en la búsqueda, el escritor del libro, por fin, pudieron comprarle una lápida nueva, a, a Susan, que era su nombre verdadero, y le pusieron su nombre de verdad, Susan Marie Sevaquis, eh, la hija de Susan, Megan, es madre, tiene un niño, lo ha llamado Michael, como, como se llamó su hermano, dice para que pueda continuar la vida, que, que fue arrebatada, que le fue arrebatada a su hermano, y Frank Floyd, a día de hoy, sigue vivito y coleando, en el corredor de la muerte. Pero, ¿cuál es esa información, que os he dicho, que en el documental de Netflix nos dan, y que yo se os iba a dar? Para empezar, eh, que la existencia de un, tercer hermano, es decir, eh, Stevie, no solo las niñas, sino que también había un hermano, el cual la madre, cuando sale de la cárcel, y no encuentra a los hijos, las dos niñas en el orfanato, dice que ese niño ha muerto, y esto ya no sale en el documental, esto es cosecha mía, que he encontrado, o está en internet, eh, resulta que en el año 2019, hubo un señor, que dio un paso al frente, y se puso en contacto con las autoridades, porque, sospechaba, que él podía ser, Stevie, efectivamente, se llevó a cabo un análisis de ADN, eh, se comparó con Allison, que es una de las hermanas de Suzanne, y efectivamente, él era el hermano pequeño, es decir, ¿por qué tu madre lleva, 30 años diciendo, o más, o 40 años diciendo, que habías muerto? O sea, no le estaban buscando, porque, se creyeron la palabra de esta mujer, de que efectivamente estaba muerto. Bueno, cuadrilla, y hasta aquí ha llegado la historia, de Suzanne Shevakis, barra Sharon Marshall, barra Tonya Hughes, y del desgraciado, que se cruzó en su vida, de verdad, como os decía al principio, creo que es una de las historias, uno de los, de los crímenes, o, no es un solo crimen, porque hay muchísimas víctimas, Michael Sherrill, y toda la gente que pasó por la vida del cerdo este, creo que es, de verdad, una de las historias que más me ha impactado, que es tan enrevesada, y cada vez es más truculenta, y ahí, y más oscura, y cuanto más se averigua, más, más mierda, y más víctimas hay, y yo de verdad, es que me he quedado flipada con el caso, como os decía al principio, no lo conocía, no, nunca había oído ninguno de estos nombres, y dura como una hora y cuarenta minutos aproximadamente, y tienes la mandíbula en el suelo desde el minuto uno. El enlace a Netflix, para que lo podáis ver, os lo dejo en la cajita de información, acaba de ser nuevo, acaba de salir, lo han sacado el día seis, ayer o antes de ayer, nada, recién estrenado, está muy nuevecito, y eso va a ser todo por mi parte, como siempre cuadrilla, los productos de maquillaje, todo va a estar enlazado en la caja de información, se agradece que le des me gusta, que compartas el vídeo, y que te suscribas al canal si no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo cuadrilla, un besito muy fuerte, agur, ¡Gracias! Gracias.